este tip para utilizar la cinta doble cara con plantillas es viejito pero efectivo y voy a aprovechar tu comentario para mostrarte la cinta y mostrarte el tip existen plantillas de madera acrílico mdf cartón y hasta de aluminio todas son iguales de eficientes inclusive todas se te van a dañar sin algún momento dado con la broca o la fresa del router le das un llegue pues se va a dañar sea del material que sea lo único que varía pues es el costo ahora sí regresando a tu comentario esta es la cinta que se utiliza y se llama cinta doble cara obviamente existen muchas marcas pero es doble cara porque trae pegamento de este lado y si le quitamos esta protección también trae pegamento entonces tiene pegamento en ambas caras y con eso lo vas a poder pegar ahora esta cinta la verdad es que pega bastante fuerte entonces el tip que te quería ayudar es que si tienes tus plantillas de mdf o de cartón y hasta de acrílico le pongas cinta azul de este tipo cinta para enmascarar o cinta para pintor porque te va a ayudar a despegar la plantilla bueno más que la plantilla te va a ayudar a quitarle la cinta fácilmente pones primero dos pedacitos después vas a poner la cinta doble cara y le retiramos la protección y sobre de esta cinta vas a pegar nuevamente cinta azul aquí así el pegamento quede obviamente hacia arriba vas a pegar la cinta azul y ahora si pones tu plantilla en el pedazo de madera o acrílico lo que sea que vayas a recortar y lo pegas de esta forma y así es como va a quedar ya fija tu plantilla para poderla reproducir o duplicar ahora ya cuando terminas de usar la plantilla obviamente quitamos el molde o la plantilla de mdf y sale de esta forma sale completa y aquí ya nada más retiramos esta cinta azul y es mucho más fácil despegar esto que despegar la cinta doble cara cuando la utilizas ahora en este caso como es de mdf si se pega mucho la cinta doble cara puede ser que al momento de quitarla te lleves el mdf entonces por eso es mejor ponerle al principio un pedazo de cinta azul y vas a proteger tus plantillas en el caso de el acrílico al momento de despegarla esta cinta obviamente que pues no vas a no se va a pelar el acrílico pero si te va a ayudar mucho la cinta azul a despegar lo más fácil del acrílico porque esto en acrílico se pega muy fuerte y bueno ya nada más para concluir estas son las dos cintas que yo utilizo para pegar las plantillas esta es la cinta doble cara la cinta azul cinta para enmascarar o cinta para pintor así es como puedes conseguir esta espero que la información te sea de utilidad y muchas gracias gracias